¡Gol! Mi hermana tiene un niño que es un coñazo No se caiga todo ni con un calandrazo Por mucho que el niño no me hace ni caso Yo le tengo la cara y ya juantazo Me tiene en la pared, parece un museo de billones de la nariz Por eso cada vez que viene a mi casa le tengo que decir No peguen los ojos a la pared ¡No me enteras! No peguen los ojos a la pared No peguen los ojos a la pared No peguen los ojos a la pared Levántate por la mañana y pégalo debajo de la cama Mira que te he dicho veces que se los he hecho de comer a los peces Y se impula una mijilla Y pégalo debajo de la silla ¡Qué burrico que está hecho! Eso no es un moco, eso es un verde derecho Me tiene en la pared Parece un museo de billones de la nariz Por eso cada vez que viene a mi casa le tengo que decir No peguen los ojos a la pared No me enteras! No peguen los ojos a la pared No peguen los ojos a la pared No lo peguen los ojos a la pared Niña ojo eh, me pega el ojo en la pared Niña ojo eh, me pega el ojo en la pared Niña ojo eh, me pega el ojo en la pared Niña ojo eh Tengo los dedos de frente y te lo tome como así con la gente Guale una pelotilla y lo mete en una caja de cerilla Pégatelo en el zapato, no se lo da que se lo coma el gato Que por rico que esta gención, eso no es un coco, eso es un verderecho Me tiene la pared, parece un museo de millones a nadie Por eso cada vez que vengo a mi casa le tengo que decir Niña ojo eh, me pega el ojo en la pared Niña ojo eh, me pega el ojo en la pared Niña ojo eh, me pega el ojo en la pared Niña ojo eh, me pega el ojo en la pared Niña ojo eh, me pega el ojo en la pared Niña ojo eh, me pega el ojo en la pared Niña ojo eh, me pega el ojo en la pared Niña ojo eh, me pega el ojo en la pared ¡No me enteres! ¡No me enteres! ¡No peguen los ojos a la pared! ¡No peguen los ojos a la pared! ¡Buenas noches! ¡Viva! ¡No me enteres! ¡Tengo una novia que es un cañón! ¡No me enteres! ¡No me enteres! ¡No me enteres! ¡No me enteres! ¡No le cabe en el pecho el corazón! ¡No me enteres! Mi novia es divina, mi novia es preciosa, mi novia es una perda, es maravillosa. Tu novia es más fea que los pies de otra Tengo una novia que es una caña Me encanta sus ojos y sus pechañas Tengo una novia que es una caña Tengo una novia que es una caña Tengo una novia que es una caña Mi novia es divina, mi novia es preciosa Mi novia es una perla, es maravillosa Tengo una novia que es una caña Tu novia es más fea que los pies de otra ¡Ambilación! Tengo una novia que es una joya Novia con mi orejita y se le va la hoja Tengo una novia que es una joya Tengo una carita de niño lo que más me enrolla Novia divina, novia preciosa, novia es una pena Novia es maravillosa Mi novia es divina, mi novia es preciosa, mi novia es una vela y maravillosa Mi novia es un niño, mi novia es una vela y maravillosa Tu novia es más fea que los pies de oro ¡Gracias!